Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos, el Barcelona ya ha fichado al delantero holandés procedente del Sevilla de 31 años, Luc de Jong. Viene en calidad de cedido, con opción de compra no obligatoria. Ojo con este delantero, estoy viendo críticas injustas por las redes sociales y son gente que no han visto cómo juega este super delantero. Es un delantero que es muy potente, mide 1,90 más de 1,90 y de cabeza es uno de los mejores del mundo. Y estoy seguro que va a callar más de una boca en el campo. Va a lucir el dorsal 17 y será presentado el jueves día 9 a la una y media del mediodía. Repito, es un gran delantero y si no, tiempo al tiempo. Y va a callar muchísimas bocas en el campo. Así que hay que apoyarle y hay que seguir apoyando al equipo y estoy completamente seguro de que este jugador va a ser clave en el próximo partido que tenemos crucial de Champions, el martes contra el Bayern. Esto ha sido todo por hoy amigos curés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, forza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!